Música Muchas ya dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Muchas ya dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Que soy un borracho y parrandero y sin embargo Donde quiera que voy un amor yo me consigo Que soy un borracho y parrandero y sin embargo Donde quiera que voy un amor yo me consigo Venga que venga Hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado que sigue más que soltero Hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado que sigue más que soltero Que soy un borracho y un parrandero y sin embargo Donde quiera que voy un amor yo me consigo Que soy un borracho y un parrandero y sin embargo Donde quiera que voy un amor yo me consigo Que soy un borracho y un parrandero y sin embargo Donde quiera que voy un amor yo me consigo Que soy un borracho y un parrandero y sin embargo Donde quiera que voy un amor yo me consigo ¡Goza, goza! Cuando yo me fui para la Fuente de California Me fui para ganar dinero y para mantener mi familia Cuando yo me fui para la Fuente de California Me fui para ganar dinero y para mantener mi familia A quien me ayudó fue el amigo Emilio Cruz Y yo le daba las gracias porque crucé con salud A quien me ayudó fue el amigo Emilio Cruz Y yo le daba las gracias porque crucé con salud Cuando yo llegué todo A quien me ayudó fue lo único al ministro Y yo le daba lo único al ministro Y yo le daba las gracias porque crucé con salud Me daban la mano, ¿qué tal amigo Bernal? Aquí estamos trabajando Me daban la mano, ¿qué tal amigo Bernal? Aquí estamos trabajando Le contése, mira, no tenga cuidado, pues yo me siento contento porque crucé de mojado Le contése, mira, no tenga cuidado, pues yo me siento contento porque crucé de mojado Y con ustedes Mi compadrito Paulino Jiménez, que es un demoní Que suene, que suene, que suene, Zaitana Vega, 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 Vega Oye, Oma, caballero RICO, 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 RICO Vega, Sabor, Vega, Sabor, Vega, Sabor Compadrito Joshua Ustedes, se cansaron Vivan il ¡Sabor, Vega, 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 Sabor Ustedes, se van TREU Hilfe Vivan il! F что?